Llegó la agenda. Sin diálogos, esta versión contemporánea del mito de Psyche y Eros nos transporta al mundo del amor a través de la danza, música y video. Con tan solo 9 metros cuadrados, Lulú es la galería más pequeña de la ciudad, en la que puedes encontrar piezas de Gabriel Orozco, Francis Alis y Yoko Ono. El Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópolis es presentado por Arca con nada más y nada menos que el encuentro de Teodoro González de León, Enrique Norten y Javier Sordo Madaleno. ¡Imagínense! Después de presentarse en Francia, Italia y España, la primera gran retrospectiva del padre del fotorreportaje ha separado en la Ciudad de México. Lo que vamos a ver dentro de esta exposición es justamente como todas estas etapas muestran a no solamente una figura que es la más reconocida de Cartier-Bresson, sino todas las etapas artísticas que tuvo tanto en el dibujo, como en la pintura, como en la fotografía, como en el cine y de nuevo al final dentro del dibujo. Tenemos actividades paralelas para tener como un mayor conocimiento de la exposición, lo que implican talleres, ciclos de cine, conferencias magistrales. Postich y fusible de Norte Collective, Aterciopelados, Interpol, Caifanes y más de 150 bandas nacionales e internacionales se presentan en Vive Latino 2015. Activa desde 1977, esta leyenda del escá británico pisa por primera vez el territorio mexicano. Un espacio dedicado 100% a los peludos consentidos de la casa. Este espacio de 400 metros cuadrados cuenta con sanitario, bebedero y juegos caninos. El Museo del Juguete Antiguo México exhibe por primera vez la colección más grande del mundo de Harry Potter. El resultado de 15 años de coleccionismo de mi parte, creo que es una muy buena semilla para que se logre conservar y preservar todo este acervo histórico y pueda encontrar casa definitiva. Harry Potter es algo que en lo personal me ha requisito mucho, mucho. Y bueno, quiero compartir y quiero que crezca la magia en mi país. Ese es un punto clave. Una huelga universitaria, un ídolo musical y una batalla interna confluyen en la cinta premiada en el Festival de Cine de San Sebastián y muchos otros festivales. La banda liderada por Harvey's Cocker al fin tiene su documental. Esta pieza audiovisual toma como hilo conductor el último concierto que la agrupación ofreció en su pueblo natal. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.